¿Cuál es la plantilla con experiencia y con alta calidad en las últimas temporadas? Está claro que el año pasado se hizo una gran temporada, teníamos un muy buen equipo, se han ido jugadores muy importantes, pero también se han fichado jugadores contrastados, incluso de primera división, y quedan jugadores por venir que seguramente darán también un salto de calidad y con esos jugadores, como dije anteriormente, y los que nos hemos quedado aquí, intentaremos hacer un buen año, sabemos que es muy complicado conseguir el ascenso, sabemos que es muy complicado meternos en play-offs, porque todos los equipos cuando empieza la liga tienen su objetivo y casi todos tienen el objetivo de estar arriba, va a ser muy difícil, pero bueno, la ilusión que tenemos nosotros, como el año pasado, que empezamos claramente no muy bien, luego conseguimos engancharnos y estar en lo más alto, terminamos la liga no tan bien, y luego en play-offs dimos otra cara, que el equipo volvió otra vez a ilusionar a la gente, los aficionados fue del estadio, fuimos a Almería y yo creo que fue uno de los partidos más completos que hemos realizado durante todo el año y por mala suerte, por falta de un gol, no conseguimos el objetivo. Tenemos que mirar, ahora somos aún más veteranos, jugadores que no habíamos jugado en play-offs, eso tiene un plus positivo para todos y con la veteranía que llega intentaremos que sea un año bonito y sea muy ilusionante para todos. También tiene la impresión, David, de que es una segunda división muy potente, con los equipos que han bajado, también los que han subido con mucha historia, con el Tenerife, con la Nadea, puede ser incluso más complicado, más nivel que el año pasado. Sí, completamente de acuerdo, en el caso de Mallorca, Deportivo, equipos que han hecho y harán un equipo para estar arriba, para intentar dar el salto y nosotros pues sabiendo que el año pasado estuvimos a punto intentar sumar aún más los puntos que nos faltó el año pasado y está claro que tenemos una plantilla muy muy buena, también falta por llegar jugadores y no me cabe la mordura que será un buen año, estaremos ahí peleando como el año pasado por los puestos de play-offs y como dije anteriormente, ilusionar a la gente, nosotros estamos ilusionados y yo creo que vas por la calle y ves a la afición en los entrenamientos, yo creo que hacía tiempo que la gente no venía con tanta afluencia a entrenar, a vernos entrenar y eso es porque hemos creado ilusión y los jugadores que han venido pues han creado eso. David, tú eres un referente del vestuario, llevas años un poco abanderando al equipo, y supone tener a Juan Carlos también de compañero ahí dentro de la caseta, porque como jugador no lo vamos a ver como bien. Sí, está claro como jugador pues, yo hace mes y medio, un mes, pues estaba viéndonos en la tele, me recuerdo que ese último partido todos unificados, pues llegué a su leal que estaba viendo y perdieron, si mal no recuerdo, 0-1 contra Real y lo estaba viendo, pero claro, a mí y a nadie se nos pasaba por la cabeza de tenerlo entre un mes y medio aquí con nosotros. La verdad que todos los que estamos ahí con él somos unos afortunados, a nivel de futbolístico no vamos a descubrir lo que es, pero a nivel humano la verdad que es uno más y una grandísima persona y ojalá que nos pueda ayudar y seguramente nos va a ayudar en el campo y fuera de él para hacernos cada uno mejor e intentar entre todos conseguir ese ansiado ascenso. David, bueno, tú eres el capitán, conoces el equipo, vienes jugador como Valerón, que bueno, es todo el equipo, porque tiene la veteranía que tiene y viene Ángel. ¿Cómo se le acepta dentro del orden de, digamos, de roles dentro del vestuario? ¿Pero es que debe también tener un papel de liderazgo o de capitán? No hace falta ni decirlo, ¿no? Valerón viene de ser uno de los capitanes en el deportivo, Ángel de ser un jugador veterano que viene de mil y una batallas, está claro que nos van a ayudar a todos muchísimos, a nosotros, a los más veteranos, a los jóvenes. Entre todos tenemos que hacer un buen grupo, que lo vamos a conseguir seguro como años anteriores y que de cada uno lo mejor, pues, plasmarlo en el vestuario, plasmarlo en el campo y así conseguiremos muchas victorias y ganar y estar lo más arriba posible, que al final el objetivo no es otro que conseguir el mayor número de puntos posible y estar arriba, no queda otro. ¿Parece que los jóvenes no respetan calones, que tienen enchufados para demostrar que se pueden quedar los días? Sí, está claro, ¿no? Ellos vienen con una ilusión tremenda, igual que nosotros, se están jugando el estar aquí con nosotros, un dorsal, y eso es gratificante. Para nosotros eso nos viene muy, muy bien y ellos, pues, sabiendo que estar aquí es muy, muy difícil, cada año, pues, se les da oportunidades a numerosos jóvenes que están de trabajo pisando fuerte y aún sabiendo este año que tienen un equipo en segunda vez, que el año que viene van a competir aún más duros que años anteriores y para ellos es un gran salto y ojalá que se quede el mayor número posible porque, si mal no recuerdo, un equipo canario como este yo creo que hace años que el Unión Deportiva no lo tiene y ojalá que sea este año es que consigamos el objetivo. David, creo que es la primera vez, en la corredirán, si no, en la época de Ramírez, que es un entrenador que empieza, lo hubiera empezado el año pasado, la temporada, y empieza la nueva temporada. Me imagino que esto también es un plus que les ayuda a ustedes, ¿no? Una continuidad, toda una línea de trabajo, un proyecto que es el proyecto de la vez. Sí, está claro que el año pasado hicimos todos un buen año, él fue el que abanderó el proyecto y está claro que se ha merecido con creces seguir, yo lo dije el año pasado de numerosas ocasiones que se merecía estar aquí muchísimos años por todo lo que nos ha dado a cada jugador y a la isla, la gente está todo el mundo muy contenta con él y se merece estar aquí muchísimos años, ojalá que siga aquí con nosotros el mayor de años posible y ojalá que sea en primera edición. ¿Se busca central? Eso a ti no te asusta ni. Sí, la verdad que se busca central todos los años, se refuerza en distintas posiciones, está claro que a día de hoy, de la primera plantilla solo vemos David, Carlos y yo, está Jesús también con nosotros del filial. Sí, está claro que el año pasado estuvieron cuatro centrales, lo más normal es tener dos jugadores por posición, el que venga va a sumar e intentar ponérselo difícil y que juegue el mejor que se encuentre, el entrenador decide y al final el objetivo es que cada fin de semana la Unión Deportiva gane y sumemos puntos para estar arriba. Gracias.